Desde que empezó el movimiento del 15M, pues me he involucrado bastante en todo lo que se ha organizado, en las asembleas, las manifestaciones, las acciones de calle. Y te sientes, pues, con las manos atadas, con la boca amordazada, con los ojos que te lo han cerrado. Y te sientes impotente delante de toda esa situación. Anímicamente es muy complicado. Porque hay muchas familias pasando por diferentes problemas y que la población está cada vez más desesperada. Fuentes informativas, fiables, que hablan que el suicidio es ya la primera causa de muerte violenta en España, con una cantidad enorme de casos. Y vemos que algo, un drama social como este, que es el suicidio, se está dando sin que la población se entere porque todavía es un tabú. Y en general, lo que pasa, mucha gente sigue manifestándose, pero mucha gente tiene miedo a manifestarse. Tiene miedo a que le llegue una multa. Tiene miedo a que le identifique. Tiene miedo a que le peguen. Tiene miedo a que le prendan. Entonces, todo eso sí que coabe muchísimo a la acción popular. Y los que están, los que estamos luchando, sabemos que cualquier día nos pueden llevar presos, que nos puede llegar una multa, que nos pueden pegar. Es una situación desesperante.